A veces presiento que mi alma está en sombras Entonces me inclino, te beso y hay luz Y me salen lindas palabras muy tiernas Sonrío y me digo Esto es el amor Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo Olía como huele la flor de un limonero Burgando en tu mirada yo supe que había cielo Y mi voz en silencio murmuró una canción Esto es el amor Esto es el amor Esto es el amor Y le canta el milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol se te parece Y que nada me importaría el clavel ni la rosa Y que la primavera pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro no me sirve de alivio Si no siento el aliento de tu boca en mi boca Y si veo algún niño mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Y en su risa te veo Esto es el amor Esto es el amor Y le canta el milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol se te parece Y que nada me importa Y le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Esto es el amor Y en su risa te veo